La decepción se apodera de los simpatizantes de Siriza tras la contundente victoria de la conservadora Nueva Democracia en las elecciones anticipadas de este domingo. Estoy decepcionado de que volvamos a un punto de vista, a un pensamiento político que es el que expresa Nueva Democracia, que ha logrado volver tras llevar el país a la crisis para sacarlo de la crisis. Esperábamos una derrota así tras lo ocurrido en las elecciones europeas. Personalmente no creo que sea un buen resultado para la mayoría de los griegos, pero por supuesto veremos qué pasa. Con el rostro serio, el primer ministro saliente ha reconocido la victoria de su rival conservador al que llamó personalmente para felicitarlo. Según anunció, ambos acordaron que el traspaso de poderes tenga lugar este mismo lunes después de que Mitsotakis jure el cargo ante el presidente del país. Luchamos y logramos mucho siempre con la cabeza alta y hoy de nuevo con la cabeza alta aceptamos el veredicto del pueblo. Con la cabeza bien alta porque sabemos que la Grecia que entregamos al nuevo gobierno no tiene nada que ver con la Grecia que recibimos. El primer ministro saliente, Alexis Tsipras, ha dicho que el resultado no ha sido una derrota estratégica para Sirisa. Tsipras ha asumido la responsabilidad de la derrota y ha prometido transformar el partido en una gran formación democrática progresista. Nikoleita Kretikou, Athens, Euronews.